Largaron el premio Betty Truly Hace mal frente Número 6, Alfa Tarsico Saca pequeña ventaja sobre el 4 Checkpoint, más abierto, cara número 7 White Coss, en línea con el número 10, señor Chispa Recorrido a los primeros metros de carrera Y lucha en la vanguardia por dentro del número 7 White Coss, pequeña ventaja Solo el 10, señor Chispa, que lo viene emparejando Pasa a comandar a cuerpo y medio, se viene arrimando Número 6, Alfa Tarsico La cuarta colocación para el número 9 Manipulador Ki, por dentro quedó el número 5 Nono Blue, gana terreno desde el fondo El competidor número 3, ahora vean sin más abierto La vena cinta número 1, Spice Vive Pasan por la señal de los 600 Los participantes de la novena, hueca del codo Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Se ha abierto, pasa a comandar la prueba Número 6, Alfa Tarsico Pequeña ventaja sobre el 10, señor Chispa Por dentro quedó el número 7, White Coss En larga tropezada lo viene haciendo El número 9, Manipulador Ki Desde el fondo, carga número 1, Spice Vive Descuentan los últimos 150 metros de carrera 9 en la vanguardia, accionó con ventaja Solo el 6, al 10 En larga tropezada abierto, carga número 1 Pocos metros para el disco, sin para el 9 Manipulador Ki, con apreciable ventaja Solo el número 1, Spice Vive Y cruzólo el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!